Yo daría toda mi vida por ser campeón, Fuerza Campeón, Fuerza Campeón Yo como nací a Cristal, era pequeño, no lo entendía Quiero dos años después, que lo llevo de corazón Yo daría toda mi vida por ser campeón, Fuerza Campeón, Fuerza Campeón, Fuerza Campeón Fuerza Campeón, Fuerza Campeón, Fuerza Campeón, Fuerza Campeón Señor, yo soy ser este y tengo aguante